Para el Valle de la Burra nos encontramos en este momento implementando unas cámaras para el municipio de Envigado a través del área metropolitana, como fuente cofinanciador de este tipo de proyectos. Obviamente para Medellín, como el gran municipio del área metropolitana, también estamos implementando un número considerable de cámaras, pero lo que buscamos realmente es un crecimiento del sistema a nivel metropolitano. Los municipios van a tener una integración entre ellos mismos. ¿Qué va a permitir la congruencia del área metropolitana acá? Va a permitir que realmente se acaben esas fronteras que se habían establecido en materia de seguridad. Es decir, el municipio de Medellín tiene sus cámaras y solo operan para el municipio de Medellín. Lo mismo para el municipio de Bello, Envigado, Sabaneta, en fin, todos los municipios del área tenían sus propias cámaras enfocadas en este tema. Lo que queremos es generar una integración de las diferentes tecnologías puestas por cada uno de sus municipios para que puedan ser abordadas directamente desde un núcleo central, que en este caso sería Medellín, pero también desde los núcleos descentralizados. Es decir, que un municipio como Itagüí pueda manejar cámaras de respaldo del municipio de Sabaneta o a su vez de Envigado y generar respuesta más inmediata por parte de la policía que al fin y al cabo es metropolitana. Nosotros nos hemos conformado como el brazo tecnológico del área metropolitana en materia de seguridad. Nosotros apoyamos las políticas establecidas por el área y los diferentes municipios complementándolas con estrategias de seguridad. Es decir, todo lo que son los componentes de seguridad electrónica. Cuando hablamos de seguridad electrónica, realmente hablamos de todo lo que es componentes de tecnología en seguridad. Entonces, ahí podemos ver cámaras, lo que se nomina técnicamente circuitos cerrados de televisión, todo el tema de los centros de comando y control o C4, donde se llega la señal de las cámaras y se toman decisiones en materia de seguridad ante alguna eventualidad que se presente, todo el tema de alarmas comunitarias, todo el tema de la red de radiocomunicaciones para poder gestionar las comunicaciones entre los organismos de seguridad. Y por último, tenemos todo el apoyo que se brinda a través de aplicaciones enfocadas en materia de seguridad para la ciudadanía. En este caso, por ejemplo, Seguridad en Línea, que es una aplicación que le permite a los ciudadanos reportar cualquier incidente en materia de seguridad. Ingresando a www.seguridadenlinea.com o descargando gratis la aplicación para dispositivos móviles Seguridad en Línea. El área se ha convertido en el eje articulador en materia de seguridad a nivel metropolitano. ¿Esto qué ha permitido? El área metropolitana no ha venido trabajando en años anteriores con este tipo de políticas. Ahora, a través de la política pública de seguridad metropolitana que ha establecido, ha podido integrar a todos los municipios. Esto ha conllevado a que ya estemos implantando estrategias tecnológicas de seguridad. O sea, ya avanzamos de la etapa, o el área metropolitana ha avanzado de la etapa de concepción de la política a la etapa de ejecución de la misma.